Vida Mejor tiene meses que no nos están surtiendo el medicamento que es precisamente para esta enfermedad y si no nos aplicamos ese medicamento nos puede dar un brote y un brote, ustedes saben que es enfermedad. Con un brote podemos quedar ciegos, paralíticos, en situación parapléjica. Entonces sí es fundamental que estén pendientes de darnos esos medicamentos. Llevo cuatro meses batallando en el hospital Vida Mejor y esa es la fecha que no nos responden de los medicamentos. Se lo alargan y lo alargan y tenemos que andar consiguiendo que nos presten los medicamentos otras personas y no podemos reponerlos porque son medicamentos muy caros. ¿Qué medicamento es? Se llama Copaxone, que es acetato de Glatiramir. En otras marcas no tengo, no me acuerdo ahorita del nombre del medicamento, pero es acetato de Glatiramir. Debemos aplicarnos una vacuna a diario. Ese medicamento detiene la enfermedad, por eso es fundamental que nos lo apliquemos. Porque si no, por un día o dos, tres días pudiera darnos un brote y nosotros le tenemos mucho miedo a eso para no perder las capacidades, hasta intelectual, la memoria. Entonces es una enfermedad que no está conocida, pero ya hay muchos pacientes aquí en Tuxtla. Ahora somos aproximadamente, en Chiapas, como 67 pacientes y cada día han surgido más. Entonces debemos voltear a ver que en Chiapas ya existe esta enfermedad y que debemos de dar la atención. ¿Cuál es el costo aproximado por dosis de este medicamento? La caja que trae 28 vacunas viene saliendo entre 29 a 30 mil pesos. Ese es el costo. ¿Para cuántas personas quieren esas vacunas? Una caja es para una persona por 28 días. ¿Pero cuáles personas requieren este medicamento? Ahorita somos tres que no nos los han dado ahí en mi vida mejor. Porque ya los demás pacientes se han ido al seguro social o a otro lado. Ya hay quienes no lo tienen, no tienen esta prestación médica. Entonces somos tres ahorita los que estamos careciendo de medicamento. ¿Se han acercado al director general del Istech en este caso? Sí, yo he ido personalmente a hablar con el director. Señor, estoy atrás, atrás, allá todo el día. Ahora sí que por el libramiento norte están las oficinas y me dicen, sí, licenciada, ya pronto lo van a tener. Sí, así me tienen vuelta y vuelta. Por eso dije yo hasta aquí. Me vuelvo a quejar. Es la tercera vez que vengo a poner una queja acá por parte de este hospital que es el Vida Mejor. Ok, muchas gracias.